Tenemos por delante la segunda jornada sobre inteligencia y emergencia. Jornada que patrocina como patrocinador principal Global Onion. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que tenemos dos retos por delante. Uno, pues compartir unas experiencias con gente muy experta en materia de respuesta ante una emergencia y que aplica un concepto de inteligencia artificial, cómo nos adelantamos a las situaciones, cómo respondemos a esas situaciones, para garantizar algo tan esencial en nuestro caso, como es que cuando un ciudadano abre un grifo, pues siga saliendo agua en calidad y cantidad suficiente, ocurra lo que ocurra. Y por otro lado, tenemos la suerte de poder participar presentando uno de nuestros grandes avances tecnológicos, que es un centro de ciberseguridad, centro de ciberseguridad específico de tecnologías de operación, que las tecnologías de operación no son ni nada más ni nada menos que todos aquellos avances tecnológicos que estamos incorporando para hacer más eficiente la gestión del agua y para garantizar que nuestros ciudadanos, pase lo que pase, abrirán el grifo y seguirá saliendo agua en calidad y cantidad suficiente. Pues muchísimas gracias por todo.